Con el objetivo de lograr la inclusión social en la población venezolana en el municipio, el Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander realizó una importante actividad para concienciar a la comunidad. La actividad se denomina una caminata por la inclusión. La idea es empezar a lanzar un proyecto que se denomina Estrategia de Comunicación Integral que busca la inclusión social de inmigrantes venezolanos y asimismo la erradicación de la xenofobia en un diagnóstico participativo que elaboramos, descubrimos que la comunidad aún tiene mucho rechazo frente a los inmigrantes no solo de Venezuela sino de cualquier otro país aquí en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues generar un inicio de proceso de cambio social y ahora vamos a ir al comercio a buscar una donación para poder hacer unas entregas significativas a la población vulnerable que se encuentran en este proceso. De igual manera buscan integrar a toda la población. Bueno, los comunicadores sociales no solamente estamos dedicados al periodismo como en muchos lugares se ve. Nosotros somos catalizadores de problemáticas sociales y en ese sentido tenemos que buscar las diferentes alternativas de solución a lo que se está presentando. Desde la experiencia pues se dice que nosotros tenemos que buscar no solamente a través de los medios y lo que busca es llevar también procesos de intervención de educación, cultura, cambio social dentro de algunos barrios vulnerables de Ocaña. La Fundación Voces Colectivas busca la eliminación de la xenofobia para lograr el inicio de un proceso de cambio social en Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!